Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Berenblum y voy a dar el curso de fotografía con celular. Los invito gentilmente a que participen. El curso va a ser en modalidad virtual o a distancia. Y dentro del curso vamos a ver técnicas, trucos y formas de obtener los mejores resultados con estos aparatitos tan sencillos de cargar como son los celulares. Los espero.